¿Podrías hablar un poco sobre manifestación? Tú preguntas cómo crear. Te voy a contar un secreto al respecto. ¿Se acuerdan de la película ese El secreto? ¿Qué hizo esa australiana? ¿Cómo te dijo que te enfocaras en lo que querías? Hay un secreto mayor. Y eso se llama amarte a ti misma. Y cuando empiezas a decir que sí, empiezas a crear cosas que no te puedes imaginar. Porque cuando dejas ir el control, estás confiando en tu creación. Pero cuando estás enfocada solo en un objetivo, no estás abierta a ver con claridad. Porque creemos si yo logro eso, seré feliz. Pero la felicidad es en ese momento. ¿Pero qué pasa si tú te transformas en la felicidad? Y esa felicidad la llevas a todo. Eso es eterno. Y esa es la manifestación más elevada. Porque eso es real. Eso es permanente. Yo soy una persona súper enfocada. Si quiero algo, lo consigo. En realidad, lo conseguía y no importaba qué quería. Conseguía siempre lo que quería. ¿Por qué? Porque no paraba hasta lograrlo. Pero después, en cuanto lo lograba, tenía que tener un objetivo nuevo y después otro. Y después otro objetivo. Porque eso me estaba definiendo. Mi éxito, mi felicidad, el mostrar lo bueno que era. Pero no es así. Porque eso siempre es ilusorio. Entonces, si tú tienes un deseo, tú lo lanzas al universo. Te pones en acción. Pero dentro de esa manifestación, tienes que disfrutar cada momento. Y eso es lo más importante. Vas mirando el panorama de camino a la cima de la montaña. No se trata solo la vista, el paisaje desde la cima. Sino que cada paso hacia ella tiene que ser dichoso. Y una experiencia de aprendizaje también. Porque aquello que hacemos y aquello que experimentamos es una experiencia de aprendizaje. Es una aventura. Es la vida. Es la creación. Y de eso se trata la vida. Así que el manifestar, cuando tienes una conciencia limpia, es así. Es súper fácil. Pero no es importante. No es importante. Sino que cada momento se torna importante. Lo que estás dando, lo que estás haciendo, si es sostenible, si estás empoderada, eso es manifestar. Eso es manifestar. Porque eso es real. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo.